Sí, desde luego ya aquí en la ida en casa nos presentó muchísimas dificultades, pero bueno, al final cada partido, unos con sus características, otros con otras, cuesta muchísimo ganar, muchísimo, desde dentro se sufre mucho y en un partido que hemos ganado 3-0 parece que ha sido cómodo, pero cuando lo vives de dentro cuesta muchísimo. En este caso ya sabemos a lo que juega el español, va a ser muy duro, como tú dices, pero al final lo que he dicho antes, si queremos estar arriba hay que ganar al español, hay que ganar a Osasuna, hay que ganar a todos. En el último tramo de competición todo el mundo aprieta más, eso es una realidad y cada vez cuesta más sacar los 3 puntos, si ahora aflojamos pues es cierto que nos van a ir recortando a gran velocidad porque todo el mundo empieza a ganar. Bueno, vamos a ver, no hay que relajarse, quedan muchos partidos, pero sí que considero de vital importancia llegar bien a los últimos 10 partidos.